Subsuelo 3D decidió participar en la convocatoria de alianza entre SENA y Conciencias. La experiencia ha sido exitosa. El haber comenzado a trabajar en esta empresa fue muy bueno porque fue mi primer trabajo. También he aprendido acá muchas cosas. La curva de aprendizaje fue bastante alta porque llegó con unos conocimientos básicos y aquí en la empresa se le dio todas las herramientas para que desarrollara todo ese potencial que hoy en día vemos plasmado en estos equipos que está él construyendo. Trajo una experiencia bastante refrescante y renovadora para el talento un poco más experto que tenemos aquí. Todas las cosas que he desarrollado de la electrónica en el SENA las podíamos poner en práctica. Obviamente cuando uno sale de la universidad o del SENA pues llega ávido de conocimiento, con ideas nuevas, frescas y lo que uno como empresario o como en el rol de la empresa lo que tiene que hacer es apoyar este tipo de ideas. Los invito a que presenten sus empresas a la convocatoria de alianza entre SENA y Conciencias. Así como para mí ha sido una experiencia muy buena, para ellos también la puede ser.